Y es un número importante, 95 años en la vida de una ciudad y de un pueblo, ¿no? Por eso venimos a rezar y pedir por aquellos que comenzaron, que trabajaron, que pusieron los cimientos y que siguieron luchando en estos 95 años. Vamos a pedir para que estén en la vida eterna, para que estén gozando de la paz del Señor. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y para recordar, aquellos socios, jugadores, simpatizantes y adherentes de la institución, ya como dijo el padre, 95 años, que evidentemente han transcurrido muchísimos de ellos, y vamos a dar una ofrenda floral con Marta Carranza, que es una de las hijas de uno de los grandes presidentes que tuvo la institución, Humberto Carranza. Bueno, estas flores van para todos ellos. Hoy, en el Día de los Ángeles Custodios, que los custodien muy bien allá en la Morada Eterna, donde ellos, nuestros ancestros, que con tanto amor forjaron esta institución. Parece muy difícil pensar, como hace 95 años, ilusionaron aquello que era un granito de arena, que nada que ver con lo que soy, hoy es algo tan inmenso, con tantas actividades. Pero bueno, tenemos que ser agradecidos en la vida. Y esto es un acto de agradecimiento, y que ellos descansen en paz, sonriendo, porque yo sé que anoche hubo gran fiesta en el cielo, porque se encontraron todos, desde Don Pancho, que es Troy, el primer presidente, y no vamos a nombrar a los demás, porque son muchos los fallecidos. La institución Comadreja se caracteriza porque mueran los presidentes y queden las viudas. Así que bueno, anoche hubo una gran fiesta en el cielo, como la que tuvimos nosotros en Sport, que fue magnífica.